En nuestra identidad se esconde un nombre, un propósito, una herencia. Es aquel que rompe la matriz, el que bendice su tierra. El primero al sacrificio, es el de la doble porción. El primogénito entre los muertos, el que rasgó el velo en dos. Él es el vencedor. Santiago en Llamas 2023, primogénito, la herencia de la doble porción.